La ciudadanía se siente segura, y esa no es una percepción de Corpamex, ni es una percepción de nadie, o sea, el tema del Inegi es una institución completamente ajena a lo que son los gobiernos. Entonces, si la gente se siente segura, pues con la pena, pero la gente se siente segura, y estamos nosotros, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, está trabajando para que esa percepción vaya en aumento. Yo no le puedo decir que se hayan equivocado, pero no podemos alarmar a la gente con que, o sea, hay robos y hay robos. La ciudadanía sabe que siempre ha habido robos. Y la Dirección Municipal de Seguridad Pública, tenemos más patrullaje, tenemos más patrullaje. Se aumentó ahora con las nuevas patrullas que tenemos, y estamos dando resultados. ¿Cuáles son los resultados? Las detenciones en flagrancias que está haciendo la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Este es un trabajo de tres órdenes, y es el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Y qué hacemos nosotros? No pueden achacarnos a nosotros, que son varios temas, es la economía, son muchos temas que van involucrados, y no puede nada más estar diciendo que la Dirección Municipal de Seguridad Pública, que el gobierno municipal es el que no hace su trabajo, o que no hay una percepción de seguridad. Porque ya les hice el comentario ahorita, el INEGI capta esa encuesta que les hace a los ciudadanos, y los ciudadanos se sienten seguros. Entonces, lo que digan todos los demás, el tema que quieran cambiar esa percepción, pues no es lo que diga cada quien, es la percepción captada por el INEGI.